El Gobierno de Paje aprueba el segundo paquete de ayudas para autónomos y pymes de los sectores afectados por la COVID-19. Hostelería, turismo, comercio minorista, cultura, mercadillos... Serán otros 60 millones de euros con ayudas mínimas de 2.100 euros y que pueden llegar hasta los 10.000 euros. Son las ayudas más ambiciosas de toda España y junto a los 80 millones de euros repartidos en verano, nuestra región se convierte en la que más presupuesto ha destinado contra la crisis económica, más del doble que la media nacional. Si eres uno de estos sectores y has tenido un 40% menos de facturación desde la pandemia, puedes solicitar las ayudas desde el 2 de febrero hasta el 1 de marzo. En Castilla-La Mancha ahora hay otra forma diferente de hacer las cosas. Castilla-La Mancha, con cabeza y corazón.